Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy muy interesante con las peleas de One Piece que más nos hubiese gustado ver. En este vídeo vi incluir peleas que sí que ocurrieron en la serie, pero no tuvieron un desenlace que nos dejase satisfecho a los fans. O tuvieron un desenlace fuera de cámara, por ejemplo, y otros combates que estuvieron cerca de suceder pero finalmente no se dieron. Me parece una idea muy entretenida para un vídeo así que espero que os divierta, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal para apoyar mi trabajo. De igual forma, os invito a participar en una hipotética segunda parte escribiendo peleas que a todos nos hubiese gustado ver en la serie. Pero ojo, no vale inventarse peleas random porque sí, quiero peleas que como he dicho estuvieron cerca de ocurrir o no concluyeron. Así que nada nakamas, comencemos. Creo que esta es de las peleas que más nos ha dejado con las ganas de verla, ya que estuvo a punto de suceder justo cuando Akainu asesinó a Ace frente a Luffy, Shirohige, Garb y muchos más seres queridos de Puño de Fuego. Estoy seguro de que todos sentimos la rabia y tristeza que sintió Garb cuando entró en cólera y quiso incluso atacar a Akainu pese a ser su compañero de la marina. Esto es un dilema para él y hay que entenderlo. Garb es el héroe de la marina, ha dedicado toda su vida a trabajar para ella, y que asesinan a Ace frente a él debido a que éste escogió ser pirata debió ser muy doloroso para él. De igual forma todos hubiésemos querido que sucediese, que Garb hubiese ido contra Akainu rápidamente y le hubiese comenzado a dar de puñetazos hasta que le cambiase de serie. Hablando de la pelea, a mí me parece que Sengoku, tal y como te hizo en la serie, habría intervenido junto a muchos otros marines para que los dos compañeros no se hiciesen daño. Akainu hubiese acusado a Garb de traidor, y Garb no tendría más excusa que haber actuado por la rabia que tenía en su interior. Si esta pelea que todos queríamos hubiese sucedido, creo que Garb hubiese comenzado destrozando a Akainu debido a la rabia. Pero si Akainu se lo hubiese tomado en serio, es muy posible que el abuelo de Luffy sufriese muchas heridas aunque la pelea no llegase al final. En fin, una de las peleas que debió darse, y que aunque no llegase a suceder, más cosas nos hizo sentir por dentro. A esto me refería con una pelea fuera de cámara. Todos sabemos que esta pelea ocurrió, sin embargo nunca se nos fue mostrada en el manga ni en el anime. Me da rabia que nos habíamos perdido algo así. Una pelea entre dos verdaderos Junkous, y viendo la monstruosa fuerza que Big Mom tiene, un combate entre Sanks y Kaito debió ser algo alucinante, a niveles de poder muy superiores a los que hemos visto en One Piece de momento. Entiendo que en la saga de Marineford era demasiado temprano como para enseñarnos los poderes que esconden Sanks y Kaito, pero creo que a todos nos da rabia y emoción no haber podido ver ese combate tan especial. Como ya sabréis, esta pelea se produjo porque Sanks interceptó a Kaito y a su banda de llegar a Marineford, ya que las intenciones de El de las Bestias eran de atacar a Shirohige. Aún así, no se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió, ya que Sanks y toda su tripulación llegó sin ningún rasguño ni indicio de pelea a Marineford, por lo que no aparentaban haber enfrentado a Kaito y su banda. De igual forma, todos podemos soñar con cómo ha sido o cómo hubiese sido esa pelea entre dos John Gose. De acuerdo, esta pelea sí que se dio y de alguna forma también la vimos concluir, pero el primer combate de este vídeo habrá despertado en vosotros una rabia a la cual no recordabais. Akaino no tuvo suficiente con matar a Ace, sino que mientras peleaba seriamente con Shirohige le causó un daño enorme con su magma. De alguna forma, podemos decir que Shirohige ganó, entre comillas, y que concluyó la pelea cuando lanzó por los aires a Sakazuki, le golpeó con un terremoto brutal y lo dejó fuera de combate al menos por un rato. Pero si esta pelea aparece en el vídeo es porque todos queríamos más. Queríamos ver cómo Shirohige de verdad acababa con Akaino, por haber matado cruelmente a Ace y haber intentado matar a Luffy. Al fin y al cabo, Akaino reapareció tras unos episodios en la guerra con ganas de seguir peleando, por lo que la pelea con Shirohige no fue relevante del todo. Es más, Shirohige salió peor parado que él, aunque diese el golpe de gracia. Como veis, en todas las peleas de este vídeo estamos hablando de personajes muy muy poderosos y de combates que hubiesen sido increíbles. Sabemos que Rayleigh ayudó a los Mojiwaras deteniendo el ataque de Kizaru contra Zoro. Después de esto se mostró un poco más de pelea y ya está. Pero a todos nos hubiese gustado ver cómo se desarrolla y cómo concluye una pelea de tan alto calibre. Un almirante poderosísimo como Kizaru, con la pika pika no mi, contra el que fue el vicecapitán del mismísimo rey de los piratas, aunque algo más mayor eso sí. Sin duda ver la pelea hubiese sido increíble, pero no se nos mostró mucho más salvo lo mencionado. Tampoco se nos dice cómo terminó, por lo que no sabemos si Rayleigh decidió ir más tarde, empató con Kizaru o qué pasó. Así que como conclusión de la pelea solo tenemos nuestra imaginación. Una pena la verdad. Esta pelea sí que sucedió, concretamente en la saga de Pan Hazard. Sin embargo todos nos quedamos con las ganas de ver si llegaba a más. Sé que lo primero que podéis pensar es que Sanji no estaba a la altura de Vergo, ya que cuando le dio una patada en una ocasión, uno de sus huesos parecía fracturarse. Pero yo creo que en una pelea algo más larga le hubiese venido bien a Sanji para demostrar que podía utilizar el hackee armadura, además de para tener algo más de peso en esa saga. Sin embargo se nos mostró un combate bastante corto. Esta pelea nunca ha llegado a producirse. He decidido incluirla porque desde que Luffy derrotó a Doflamingo en tres rosa, mucha gente se ha hecho la misma pregunta. ¿Hubiese podido Zoro vencer a Doflamingo también? Si queréis conocer mi opinión yo creo que no. Me parece que deben existir diferencias de poder entre Luffy y Zoro, y que Zoro pudiese vencer al antagonista de la saga no dejaría a Luffy en buen lugar. Además me parece que Luffy ganó Doflamingo con bastante ayuda de Sabo y más personas que le protegieron mientras estaba agotado tras el Gears Ford. Por lo que pensar que Zoro habría podido con Doflamingo sin más me parece algo raro, aun sin haber visto todo el potencial de Zoro tras el timeskip. No sé si vosotros lo habréis pensado alguna vez Nakamas, pero para mí esta batalla de ninguna forma debía suceder, ya que dejaría bastante mal a Luffy, además de que sinceramente no creo que Zoro pudiese con las habilidades de Doflamingo. Otra de las peleas fuera de cámara que antes mencionaba. Una pelea importantísima con dos personajes poderosísimos, con dos habilidades de Akuma no Mi por parte de los contraicantes increíbles, con algo tan relevante en juego como el puesto de almirante en flota de la marina, y la serie aún así no nos mostró nada. Estaría genial que dentro de un tiempo por fin se nos mostrase en imágenes de cómo fue la pelea entre Aokiji y Akainu, ya que solo podemos observar Pan Hazard para ver cómo quedó la isla tras la pelea, y pensar en que Akainu salió ganador. Sin embargo, una pelea tan larga, 10 días, y entre dos almirantes de la marina que a priori son aliados, merecía la pena ser vista por los espectadores. Es más, deseábamos con todas nuestras fuerzas ver algo de ese combate cuando supimos que se produjo. Hay que decir que la pelea causó que Kuzan perdiese parte de su pierna y abandonase la marina, y más tarde se uniese a Barba Negra, aunque esto aún es un misterio y no queda muy claro. En fin, Nakamas, una pelea de la que nos gustaría haber visto mucho más. Bueno Nakamas, eso es todo en el vídeo de hoy. Como siempre estaré encantado de que dejéis vuestra opinión en los comentarios, y que escribáis como al principio del vídeo dije, más peleas que os hubiese gustado que sucediesen, o que supiésemos más sobre alguna que ya se produjo. Espero que dejéis un buen like para apoyar mi contenido, y que os suscribáis para que seamos más Nakamas en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.